Vámonos canoa Es así o más clarito Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero No me corra cantinero Mira que tengo un dolor y esa fuerza de licor que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña y no me corra cantinero Mira que tengo un dolor y esa fuerza de licor que calmo este desespero Pero, 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 dame el licor Deme una de ventarrón, de pecho y tablo, pampero Cerveza, dieciocho años, yo me merezco, ¿qué quiero? No se preocupe por plata, que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero Que le pagaré tres veces, una como cantinero Otra para que me escuchen Otra para que me escuchen Otra para que me escuchen Y chico, díselo Este es Pitico Castillo con Gochos de Venezuela ¡Dale, guayas! Yo, Gocho ¿Te gusta así o te doy más toddy? Yo, Gocho No soy yo, son ellas Soltero tiene su hora de salida Pero no la he de llegada Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Un cuatro serenatero Vaya, búsquelo y lo trae Pa' que vea como se cae De la fe a un parrandero No estoy llorando de gratis Ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando Por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar Que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy Así nací, así me muero Yo no niego que la amo Porque bastante la quiero Pero si cierras tu puerta Debe abrirse otro tren Que quiero pliqui, pliqui ¡Oh, Gocho! Y de aquí pa'lante El Montesoré ganó Eso, vitico Con esta sí Nos pusimos de moda Yeah ¡Suscríbete al canal!